mantente fuerte y saludable consumiendo nutrientes naturales hechos a base de hierbas frutas y vegetales llegan a nuestro organismo con todo el potencial gracias a que son cultivados en terrenos orgánicos hablamos de la corporación omni live y sus productos una de las compañías más grande del mundo con todos los certificados en el cuidado de la salud y del medio ambiente entre sus productos se encuentran el power maker regenerador celular para las personas que sufren de válice y la circulación o o o o o magnus repleto de la niña y evita el cansancio o ni plus líquido guan se me vitamina c para subir la defensa y combatir los virus lo mejor de todo es que puede llegar tres y cuatro productos y consumir guau qué rico saben para más informaciones comuníquese al número que ves en pantalla